Y los años siempre pasan Y la ignorancia no van Porque aunque seamos pocos Nos lo vimos en el mañana Contra el abuso eterno De la clase más oscura Y hasta ahora más debido A este pobre bajo lugar Si pregunto desde el fondo Como saciar esta pena Que hasta ahora nos mantiene Como su fuente condena Y yo que vengo de lejos A montar esta frontera Para este país sin nombre Que ha vendido su bandera Si esperamos la respuesta Nos llegará la pena Hoy es cuando al frente Hay que mostrar la fuerza Ya no queda tiempo Abre tu conciencia Irrumpe la voz Irrumpe la voz Yo pregunto desde el fondo Como matar esta pena Que hasta ahora nos mantiene Como si fuera condena Y yo que vengo de lejos A montar esta frontera Para este país sin nombre Que ha vendido su bandera Esperamos la respuesta Nos llegará la pena Hoy es cuando al frente Hay que mostrar la fuerza Ya no queda tiempo Abre tu conciencia Irrumpe la voz Si esperamos Si esperamos la respuesta Nos llegará la pena Hoy es cuando al frente Hay que mostrar la fuerza Ya no queda tiempo Abre tu conciencia Irrumpe la voz